¡Suscríbete al canal! Por cierto, es verdad, tengo un dash Lo uso muy poquito Mira la parte de la carga, que chula Disparando... ¡Eh! Se ha friseado ¿Qué ha pasado? Nah, perfecto Tengo un dash, pero el dash no se puede usar en el aire, ¿vale? O sea, pero puedo utilizarlo para saltar, eso sí No me acordaba que puedo utilizarlo para saltar Vale, espérate Ojo de gorgón verde Por la derecha tenemos la llave blanca Vamos a por las llaves azules Creo que deberíamos ir a por las llaves azules, ¿vale? Mira, aquí arriba Quizá haya Una entrada secreta que no hemos encontrado Vale, aquí No, aquí no En el siguiente Geriard, coño No, pero no entra la secreta aquí Sí Acabo de verlo, ¿eh? Acabo de verlo Pero... ¡Vamos a ver! Geriard Míralo Si es que él mismo va Mira ¡Eh! ¡Los seis fantasmas! Cuando doce ojos rojos se adentran en la oscuridad Todos los espíritus malignos se desvanecerán ¡Ah! ¡Los fantasmas que me hemos encontrado! Hechizo desvanecer ¿Qué es eso? Un libro que contiene magia para desvanecer espíritus malvados Esto es para Algus Ah, claro Que yo me estaba preguntando ¿Para qué serán los espíritus estos, ¿sabes? Pues toma respuesta Vale, perfecto Pues ahora vamos por la derecha, ¿no? Derecha y cositas Vámonos Bitch Aquí también entra la secreta, ¿eh? Que debe estar... Debe estar... Pues por el otro lado No, ¿por qué no? Por aquí hay algo Vale, está todavía esto, tío Que no sé cómo conseguirlo Tenemos llave azul para llegar ahí Pero es que no sé cómo... O sea, ¿cómo subo ahí, tío? Bueno, ¿es serio? ¿Cómo se llega aquí arriba, tío? Es desde arriba, ¿no? Ah, mira Desde... Vale, desde la zona amarilla O sea, que tarde o temprano llegaremos Y... Aunque habría que subir Pero claro, no puedo No puedo Voy a tener que tomar otro camino Bueno, espérate Vamos a ver qué hay por aquí Tenemos este portal Y por aquí parece que hay más camino, ¿no? Genial, me cago en la puta Genial Esciende un poquito a lo loco Un poquito Un poquito a lo loco Esto me lleva... ¡Hostias! ¿Y es dónde estaba, por cierto? Ah, en la puerta No ¿Es dónde era, gente? Ah, pues mira Voy a matarme Ya que estamos aquí Vamos a reiniciar esto Insisto que las jugueras Deberían recuperarte la vida O funcionar como checkpoint, ¿sabes? No vuelve, la mejor vez que tengo Vale, vamos aquí Que hay muchas puertas azules todavía pendientes Que hay que abrir Mira, aquí arriba tenemos una Arriba a la derecha Podríamos ir a por ella Por si llega a esa puerta Ah, desde la derecha Es el atajo Es verdad Está el ojo del gorgón azul Luego abajo a la derecha También hay una Arriba del todo Hay un boss Pero no sé si el boss Podremos llegar al boss Tal como estamos Aquí tendría que ir Vale De todo para allá Me caí No me he tirado, ¿eh? Me he caído Aquí derecha Y aquí ¿Seguimos por la derecha? No Aquí hacia abajo Es que salta mucho Con el dash Pero es la hostia de cómodo Y aquí derecha ¿Derecha? Sí ¡Ay! Abajo No te mueras, Heri Por favor Que ya has llegado ¡Olé! Vale ¿Allá arriba? ¿A qué regla que hay? ¿No por ser careta o algo? Ah, sería posiblemente para volver ¿No? Y aquí tenemos un camino Para la izquierda ¡Ay, Dios mío! No te caigas otra vez ¡Ay! ¡Me cago en la puta! Es que el personaje Se me desliza, tío ¿Fuego interno o no? Voy a guardar lo que tengo El personaje se me desliza De verdad, eh Os lo prometo Voy a volver para allí, eh Que quiero ver qué hay Pero he llegado a las cosas Un poquito con más calma No puedo deslizarme Ahora Por aquí Por aquí Por aquí ¿Hacia abajo? Sí, ¿no? Ay, es que Te juro que no sé Controlar en el aire La distancia de esto Y aquí era Hacia abajo también Sí, ¿no? ¿Hacia abajo? Hostia Era hacia abajo No Bueno, pero aquí abajo ¿Qué hay, por cierto? Ah, los botones Estos Que no sé Cómo se activan Bueno, llegando Por otro lado Supongo Ya está Igual precisamente Por donde estamos yendo Se puede llegar por ahí Ay, muertos Pisoteados Uy, va Vale Mientras no reciba daño Tontamente Mi cadáver está aquí Por cierto Ahí está Uy, recuperas vitalidad Qué rico Vale, por la derecha Habrá algún camino secreto Quiero verlo, eh No No tiene pinta, ¿no? Vale Tengo el camino hacia abajo Y hacia aquí Mira lo que tengo aquí, tío Pequeño Bueno, no Checkpoint no es Porque Como aquí no puedes hacer nada Eh, y por aquí Eh, allí arriba hay algo A ver ¿Qué pasa? Pero no No puedo subir Pero allí arriba hay como un camino, eh Por cierto El hechizo Este señor Ah, mira Es distinto El poder Y qué hace de especial Mira Buena ¿Cómo llego? Vale Vale Y por aquí abajo ¿Qué hay? Ah, vale ¿Os acordáis de esto, no? Aquí está el tío De este Vale Y creo que esto Tengo que matarlo con él ¿Qué haces, Jair? Tengo que matarte contigo Porque hay una Hay una estatua, ¿verdad? De las de magia Efectivamente Efectivamente Vida máxima Toma Vale, lo conseguimos Completado esto Me vuelo a mi sitio Y esperamos Hacia la derecha Pero me tiene Intrigadísimo El La entrada Esa que hay allí, eh Eso ahí arriba Me tiene intrigadísimo, tío De hecho Se ve claramente En el mapa Que es una entrada Hacia arriba Mira Atajo Bueno, y podemos ir Por la derecha, ¿no? Ya que estamos Ay Uf Como he reculado ahí Vale, ¿qué es eso? ¿Por qué es esto? Eh Ah, lo La había con un botón Vale, pues mira Una llave azul Guay Pues por aquí ya terminamos Habría que subir Hay que subir, eh Tu, tu, tu Tu, tu Ahí tenemos El atajo Que podemos coger Con Con el ascensor Y hay que subir arriba Mira, hay un boss Podemos llegar a ese boss ¿No? Hoy En este capítulo Digo Pero que ¿Cómo lo hacemos? Me suicido, ¿no? Lo mejor Ay Detallarme Todos los orbes posibles Deseo de muerte Vale Todo el deseo de muerte Posible Pero ¿El deseo de muerte Afectará a los bosses? Hostia Es que como el deseo de muerte Afecta a los bosses Hostia Acabo de hacer Que el siguiente boss Me haga un 50% Más de daño Perdón Perdón Qué rico Cuántas orbes Papá Buenas heridas Ay, mi madre Uh Speedrun Podemos ir por aquí ¿Verdad? Pues no me acuerdo Si podíamos ir por aquí Sí, sí, se puede Se puede Se puede ¿Cuántas orbes Me dará esto? 128 Tengo 128 Vale Me da bastantes Joder Me da 26 No, 28 ¿Qué era esa espada? Ah, vale Esa espada es cuando lo dominas ¿No? ¿No? Puerta abierta Y para allá tenemos el ojo de El ojo de gorgón azul Esto no tengo que hacerlo ahora Eso es para cuando consiga el ojo de gorgón azul Y aquí Pues hay que seguir subiendo Buenas heridas Por ese tel guay Y aquí Hacia arriba ¿No? A la izquierda ya lo cogimos todo Pues derecha ¿Derecha o por arriba? Me da igual Y esa puerta también la cogí, ¿verdad? Sí Vale Hostia No había el tonto este Ay, Dios mío Aquí me supongo Ah, pero aquí no puedo subir Es verdad que aquí no puedo subir Me hace falta aquí algo ¿Cómo coño o esto? Aquí no podemos hacer nada ¿Cómo hacemos esto, chicos? Por la derecha, ¿no? Tiene que ser por aquí Vale, mira Hay una estatua De mago Pero necesito Un punto De descanso Por arriba no había nada Había un objeto Una llave, creo Vale Ah, mira Por aquí nos fuimos Creo que esta parte Nunca la hice ¡Epa! Alternar ¿Cómo alternar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tiene que Aparecer todas O desaparecer? Vale ¿Desaparecer? Evidentemente no Joder Joder, otra vez ¿Cómo se hace esto, tío? Marcadita, ¿no? Lo he hecho el voleo O sea, no penséis A tu puta casa, crack Quiero matar Quiero matar a los pollos esos La verdad Me gustaría matar a los pollos esos Para poder dominarlos En el libro de bestias ¿Y qué hay? ¿De nada? Vale Pues aquí me vendría bien El mago Para poder hacerlo En la estatua ¿Eh? Lo que déjame ver ¿Qué hay por aquí? A ver si no me mata Aquí voy a farmearles Ay, por favor Si el personaje ese Diera la vuelta Ahí puedo farmearle Vale, espérate Hay un botón secreto ahí Parece 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 que hay un botón secreto aquí Ahí está Hay más camino por arriba Vale, mira Dominado Como sale Como sale La espadita esa Es porque está Dominado ¿De nada más uno? ¿Solo uno? ¿What? Qué poco Vale, fuera Falta una llave blanca, tío Vale Y por la izquierda Creo que solo puedo ir Con la pícara Sí Por aquí solo puedo ir Con la pícara Que es la que puede Rebotar en la pared Gerier Voy a morir, tío Bueno, espérate A ver qué hay por aquí Un teleporo o algo Estaría muy bien Un teleporo Vendría muy Pero que muy bien O algo similar Uf, casi Le dejo que rebote Y venga para acá Sí, ¿no? Mira, punto de vida Ahí viene Maravilloso Un teleporo O algo así Date la vuelta Tonto Llave blanca Vámonos No hay nada más aquí No tiene pinta Vale ¿Qué hacemos? Quiero hacer Lo del mago Para quitarme Lo de encima Pero Estoy viendo que Me voy a matar Como haga lo del mago Porque no sé Cuál lejos esté Me gustaría quitarmelo De encima Hay que deshacer Todo el camino Vamos a probar Diría que sí Ya no recuerdo A qué altura estaba A ver No recuerdo a qué altura Estaba eso, tío Ahí está Ahí está Claro, esto me abre esto Ah, pero por ahí no puedo pasar Esto es simplemente como para abrir un atajo ¿No? Pero vamos Los cuadros esos amarillos Quizás Espérate Porque el desvanecimiento ¿Qué es exactamente? Desvanecer espíritus malvados Vale Aquí no funciona Espíritus malvados ¿A qué se refiría con los espíritus malvados? ¿Una clase de enemigos? ¿Algo del mapa? No tengo ni idea 500 y pico orbes Qué guapo Lo del deseo de muerte Mientras tengas cuidado Con los enemigos Para que no te destruyan Te forras a orbes Vale Ya hice eso Lo del mago Que es lo que me tenía en mosca Continuamos contigo Por aquí Un momento ¿Y ese botón? Ah, se llega por otro lado, ¿no? Ah, que esto era con el... Espérate Esto puede funcionar como atajo, supongo Esta cara horrorosa, tío Da miedo, ¿eh? ¿Intento subir allí con la pícara? Igual debería intentarlo, ¿eh? Aquí hay un botón, ¿no? O algo Mirad aquí Un momento No llega allí No puede subir ahí Ni de coña Vale, avítate con la pícara La zona aquella Papapapam 625 ¿No puedo bajar? Ahora sí Quiero ver si puedo llegar allí, ¿eh? Me da mucha curiosidad Nah, no llega Ni de coña No llegas ni de coña No llegas ni de coña No Vale, pues por ahí No se puede acceder De ninguna forma Quizá más adelante Nos den un salto doble Estaría muy... Mierda No vi esos pinchos, tío Quizá nos den un salto doble Estaría muy bien, ¿eh? Un saltito doble Y estaría muy bien también Un... Punto de... Un checkpoint, tío Ah, que esto es con la... Espérate ¿Puedo subir con él, no? No No puedo con él Es con ella obligatoriamente No me jodas Aquí palmo, ¿eh? Cinco de vida Por favor, un checkpoint Bueno, al menos esa llave blanca estaría bien No puedo matar Al bicho este Me muero Me muero Me muero, me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Me encerro, tío Ay, Dios Ahora tengo que volver a hacer el camino hasta arriba Es que, de verdad El tema del mapa ¿Habrá dónde ha sido de muerte de nivel 7? Es que... No sé Es que todo esto aquí arriba sin mapa O sea, perdón Sin un punto de... Para poder volver Qué duro, ¿eh? Pues hay que llegar arriba Otra vez Y hacer todo el camino de ascenso Ahora es un poco más rápido porque tengo las... Las puertas abiertas prácticamente, ¿no? Los atajos los tengo abiertos Pero aún así, no veas que padeo ¿Era por aquí? Sí Por aquí, ¿no? Creo que por aquí, ¿no? Tengo que estar mirando el mapa todo el rato Porque no me acuerdo, ¿eh? Vale, por aquí Pa, 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 pam ¿Y aquí? Derecha Uf, lo que hacer esto con la pícara Va a ser jodido Porque no puedo reflectar ¡No! Encima, encima Voy a llegar tocadísimo Gracias, Dark Souls Por aquí no es ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡No! ¡Ay, mis muertos! Pa, 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 pam ¿Eso allá abajo qué será, tío? Porque vida no es ¿Poder mágico? ¿Daño? Igual es daño, ¿eh? No Por aquí no era Igual es daño Vaya pateada hasta arriba, ¿eh? Y encima con la pícara Pa, 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 pam Tío, yo espero De verdad Que más adelante me den algún tipo de Joder, macho De telepore entre hogueras O sea, tienen que darme algún tipo de telepore entre hogueras Porque no tiene ningún sentido O sea, el juego lo hace Bien en muchísimos aspectos Pero lo que es el El desplazamiento por el mapa A ver, no es mejor porque no quieren Porque podría ser mejor si ellos quisieran Los devs Pa, 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 pam Uf, casi me doy ahí Con ese puto pincho Vale Y guardar Chicos, lo dejo por aquí, ¿vale? Ha estado bastante, bastante, bastante guapo El episodio, muy guapo Lo único eso Que me gustaría que aquí arriba hubiese Un ascensor, tío Necesito aquí un ascensor o algo Porque si no Me voy a comer tremenda poronguilla ¿Puedo avanzar por aquí? A ver si hay algo No hay ascensor Bueno, pero mira, hay una bajada Un momento ¿Esto qué es? Atajo por aquí Atajo por aquí Ya que estamos lo hacemos, ¿no? Pa, 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 pam Ah, aquí he hito al mago Aquí me hace falta el mago Vale Puedo venir con el mago, ¿no? Efectivamente Vale Bueno, hace falta tú, crack Chicos Espero que os haya gustado el episodio Ha estado muy guapo Y nos vemos en el siguiente Un abrazo, chaito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!